Para tus ojos verdes amor, de caña verde Para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada Para tus ojos verdes amor, de caña verde Para tu piel dorada mi ser, de espiga sembrada Para ti mi canción, bajará la quebrada Ojalá llegue al río, donde estás amada Y te diga al oído, que el cañar me ha soplado Y que he quebrado mis versos de amor, para decirte mía A tajitos de caña, entregaste a mi vida A tajitos de miel, lanzaste mi alma Y a tajitos de amor, te fui queriendo Como la caña verde al sol, y el pan al espiga Para ti mi canción, bajará la quebrada Ojalá llegue al río, donde estás amada Y te diga al oído, que el cañar me ha soplado Y que he quebrado mis versos de amor, para decirte mía A tajitos de caña, entregaste a mi vida A tajitos de miel, enulsaste mi alma Y a tajitos de amor, te fui queriendo Como la caña verde al sol, y el pan al espiga Como la caña verde al sol, y el pan al espiga Como la caña verde al sol, y el pan al espiga Gracias por ver el video.